Pues gente, hoy vamos a probar el arma nueva que han metido en la temporada 1 recargada que es la quimera o honey badger y la verdad que es un arma bastante mediocre no es ni muy buena ni muy mala y yo creo que como más destaca es como complemento de sniper ya que tiene buen alcance, poco retroceso, buena movilidad y demás así que hoy os traigo una partidita con el combo quimera como complemento de sniper y el spx80 que os dejaré por aquí la clase y los ajustes así que nada gente, os dejo con la partidita espero que os guste y... let's go no, gente por aquí te lo ha matado, eh hola, hola hostia, un sniper, mochote puta robo me puedo tirar abajo de mi casa yo, eh ¿está en el high seguro? creo que sí ¿está abajo? hola no haces por aquí, eh he visto al otro no te preocupes, yo te cubro un pedo aquí abajo y ahora sigue dando el sniper, eh ¿está aquí delante? guarda por ahí, he tirado yo, tío se ha reseñado el de abajo, son dos uno aquí no, 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 pero son... es otro equipo, entonces ¿qué por eso? no, porque no me ha quitado bien y me pusían otros dos, tú qué bonito los dos es locura, eh creo que hay gente aquí, eh no, no, claro falta la parte que yo me he ido falta la parte que habrá ¡eh, hija! algo aquí ¿dónde te he marcado? me ha visto me he calentado un poco ¿me sirve? no te están mirando intenta hacer dinero si quieres, tú no, ya está ahí voy a intentar entrar a la fortaleza ¿son dos? ¿hay que los dos? buenísima he hecho pasta voy a hacer la fortaleza esta voy a tirarlo, tío izquierda voy a matar a ese, sí son dos, eh quiero ir aquí en un momento sí, por si acaso vale es un gulaku, ¿no? no, no ¿alteido? no, no estoy cumpliendo la mierda esta no le he dado te mato me ha dado un poco ¿alteido? wow, que estaba que glitcheando tú, pensaba que no tengo gente aquí vamos, para acá oh, que nueva V de puta madre que tiene otro también yo voy a las armas, ¿eh? sí, sí, sí hay que ir, hay que ir hay que ir mejor compensa tirarlo, ¿eh? para aquí tengo un poco de información mira eso es la caza puta madre mira, sí que desaparece si la pierde el enemigo ¿está aquí ya? pero ojo mandolosco es verdad es verdad pero antes vamos, cerrar es verdad tiramuni ¿por qué queremos ir? bueno, ahí son tres al otro lado son cuatro en total creo ¿dónde es la tienda? sí, por la marca de Rombo vale así puedo hacer una V aquí miro mira que está pillo, pillo, pillo yo tiro pillo reconocimiento acá vale, vale espiamos en bragas una aquí, ¿eh? galvo una aquí, una aquí una aquí ¿ha salido? sí, ha salido muerto hay que jugar chill, ¿eh? uno en el agua cerca del agua te va, te va, te va roto una bala hay bots, ¿eh? le mata un puto te cagas y me roban aquí no mata un bot ah, no, que no es un bot reventado, reventado una bala lo que le he fallado es, chaval no te preocupes yo te cubro tenemos más gente cruzando el río, ¿eh? vale ¿tenes una caja aquí, galgo? vale, un segundo voy a notar un poco voy a pillar mis ventajas lo del Luba V vamos a pillar una zona y le cerramos, galgo no es fácil no, 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 no se está pushando, ¿eh? vamos para acá podemos pillar ¿qué pillamos, tío? este, este, este están dando lo del atún, ¿eh? tiro a radar portátil tiro a radar portátil en cuatro ahí los vemos me he roto están metido aquí están metido por aquí no sé qué coño ha hecho va con duales está aquí, está aquí, está aquí me he lastimado esto que me sale aquí un logo, ¿o qué? ¿qué? ¿qué? no hay como un minilogo, tío no hay como un minilogo no, no, era... ah, vale que te dice el bot que tienes que matar para que te dé la fortaleza no hay esto no hay esto el de Loli el de Loli no hay mierda de asiento, crack porque... le tiro un racimo o algo y mete el pasajero que tiene que subirse para mover el... le tiran no le he dado hit en el aire espalda, Galgo me ha batido buena gente aquí cracket he batido a uno con el racimo gente aquí en esta esquina entra el edificio yo también detrás Galgo detrás Galgo patido tengo dos piñas y ya me quedo sin tiene que haber gente por aquí en el muro campeando, ¿eh? que están dentro ellos voy a tirar un huevo y voy a pillar eso de antes si yo también, ¿eh? voy a meter un huevo a esta caseta abajo está andando sale ¿me entiendo? has quedado un solo que tiene que estar en el muro cien por cien sí, lo veo, lo veo cállate, ahí va no, no, no atrás, no, aéreo está aéreo la izquierda roto la tirada, la tirada la tirada y por aquí te dejo un vídeo de cómo es el nuevo Super People 2 ritmo наши 2015 2016 2014 2015 Gracias.